qué tal mi gente, pues hoy aquí vamos a preparar unos taquitos de carne asada miren ya estamos aquí cociendo la carnita asándola aquí para tener unos taquitos ahorita de carnita asada como la vean mi gente saludos para todos y bendiciones aquí vamos a prepararnos unos taquitos ahorita miren ahorita vamos a hacer una salsita también de ya tenemos aquí los tomates aquí nada más vamos a cocer bien la carnita para prepararnos los taquitos a ver el que guste compartir nuestros vídeos gente saludos para todos y bendiciones el que guste suscribirse aquí en nuestro canal pues bienvenidos nada más cuando se suscriban pueden ir a la campanita donde dice todo para así nosotros subimos un vídeo y cuando les subamos el vídeo ya les llega la notificación que subimos un vídeo para el que guste mirarlo y saludos mi gente para todos saludos para toda la gente que nos mira saludos para todos y para los que nos quieran mirar también saludos y bueno pues ya está la carne miren que aquí listo para hacernos los tacos con tortillas recién hechas a mano miren ahí están el comal aquí tenemos repollo cilantro tenemos la salsita aquí tenemos pepino y rábanos y luego aquí tenemos el guacamole miren un guacamolito bueno pues ahora nos vamos a preparar los tacos ya bueno mi gente aquí vamos a prepararnos ya los taquitos miren aquí tenemos ya la la carnita tenemos aquí la tortillita ya calentadita ya listo nos vamos a pesarle la carnita vamos a prepararnos ya los taquitos de carne asada miren vamos a prepararnos ya los taquitos de carne asada miren vamos a prepararnos ya losa va a la carne, echa la carne que no te tiembre la mano y ahí tenemos ya los taquitos ya aquí nos la vamos a preparar y vamos a echar salsita ahí tenemos todo lo que le vamos a echar ahorita miren ahí están los taquitos ahí está todo lo que le vamos a echar ahorita miren, vamos a mirar como que deliciosos están tenemos ya todo preparado vamos a probar los taquitos bueno, vamos a prepararnos los taquitos miren, aquí tenemos todo lo que le vamos a poner la salsa, guacamole, cebollita, pasada vamos a ponerle repollo, miren me gusta con repollo aquí tu repollo, voy a ponerle cilantro cilantro ahí está acá tenemos guacamole también, miren este guacamole vamos a ponerle cilantro vamos a ponerle cilantro vamos a ponerle ¿cómo está, mire? vamos a ponerle sobollito también, mire está cortando el limón bueno por aquí es como nos quedan nuestros patitos ya le echamos todas las salsitas cebolla, repollo todos los ingredientes ahora nos toca probarlo a ver que tal miren ya quedaron vamos a probar estos tapitos que sale limoncito miren miren aquí tenemos pepino también miren 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 me daje mas asito aca Un chilosito. Están muy buenos para coger. Mami, ¿a ella no usa este vaso? Con rabanitos, papino, miren. ¿Y qué se hace, papá? Cule. Mira, la verdad, están bien ricos estos tapitos. No, ya te hago de la llave. Miren, nomás, miren. Un chilosito. La verdad, están muy buenos. Están buenos, ¿verdad, Marco? Dile saludos, gente. Saludos, gente. Están buenos los tacos. Saludos, gente. Están buenos los tacos. Suscríbanse a nuestro canal. Dile. 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 Comparte nuestros videos. Dile. 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 Comparte nuestro video. Dile. 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 voy a echarle más guacamole tráeme la soda, tráeme la soda mejor echarle más cebollas, porque a mi me gustan mucho las cebollas asaditas esta es buena voy a ponerle más repollo, un poquito más repollo vean nomás, guacamole ahí está, ponerle más salita de esta voy a echarle con algo, voy a echarle con algo vamos a echarle un poco de soda vamos a echarle limoncitos también papi no puedo ahorita puedo miren para adentro a ver qué quieren qué bárbaro qué bárbaro Marco, están muy buenas bueno, ahí lo dejamos nosotros vamos a seguir comiendo aquí mi gente saludos para todos hay que guste compartir nuestros videos que guste compartir nuestros videos, gracias que guste seguirnos, que se suscriba aquí en otro canal bienvenidos y bendiciones para todos mi gente saludos para toda la gente de todo el mundo saludos nos vemos en otro video mi gente chau ¿qué le haces? ok